hola 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 muy buenos días estamos de nuevo en europa park porque nos han faltado muchísimas cosas que hacer hoy quiero hacer los créditos que me faltan que son la alpinexpress la bob no sé cuántos y evidentemente tengo que hacer las últimas filas de blue fire wodan y euromir también quiero hacer otro otra vista también voy a intentar hacer las experiencias de pago de hostility experiencias vr de la cancan y de la alpinexpress aparte de esto haremos todas las dark rides que tiene el parque y las distintas experiencias que hacen que europa park sea lo que es hoy en día va a ser un día distinto un poco estresante seguramente porque hay que acabarlo todo lo que podamos y vamos a ello soy adrián menín y estás en discovery line y estás conmigo ¡No! ¡No! Ya tenemos Alpine Express, hecha por fin, la he podido hacer tres veces, nada, la cola de un minuto, gracias a Dios porque ayer estaba, no bajaba de los 40 minutos, ha estado bien, da dos vueltas, es una kiddie, el paisaje es chulo, todo lo que enseñan está bien. He hecho también la versión Castility, que es la versión VR y he hecho exactamente la número 2, la número 2 es la del ratoncito este de Europa Park que aparece en todos los sitios, pues bueno, tiene cinco opciones para hacer, pero yo he hecho esta, le he preguntado al señor que está la entrada cuál es la mejor porque no quiero hacerlas todas, me ha dicho que bueno que la mejor es esta y me ha gustado, ha estado bien. A ver, no es un 3D alucinante, un modelado 3D alucinante, pero sí que ha estado, ha estado guay. La que he hecho exactamente ese es la de Ed y Edna. Me ha costado dos euros, así que si cada vez que queráis subir y hacer una película distinta, pagaréis dos euros por ella. Ahora vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos explican cómo ponernos las gafas, cómo veremos al staff dentro de la realidad virtual y cómo tenemos que llegar hasta subirnos en la atracción. Aquí veis un ejemplo de lo que veremos dentro de las gafas de realidad virtual. Entramos en esta sala que nos transportará una vez estemos en la realidad virtual en un zoco, el zoco que vemos en la película de Valerian. Estamos todos un poco sorprendidos porque hay una criatura enorme, un gran monstruo que está intentando atacarnos y estamos pues como flipando un poco. Aquí ya nos invitan a ir hacia la nave espacial y tal y como veis vamos con las gafas de realidad virtual, nos estamos viendo entre nosotros como personajes de la película de Valerian y sabemos en todo momento dónde estamos y dónde está el tren. Para mí esto fue justamente lo más flipante y lo más chulo de esta opción en realidad virtual que tiene un trozo a pie y la verdad es que mola un montón. Veis cómo el staff nos conecta rollo Matrix, los cascos al tren y empieza la aventura. Nos vamos desde la estación trasera de Valerian a la que ya conocéis de Can Can y la gente está flipando un poco al ver cómo salimos vestidos de esta guisa. El recorrido ya lo conocéis pero por los gritos fijaros que estamos algo más emocionados. Y llegamos a la estación después de haber hecho todo ese gran vuelo nos desconectan y ya nos invitan a quitar los cascos y hasta aquí esta aventura por el espacio de Valerian. La verdad es que lo que me ha parecido más interesante ha sido el intro, el hecho de que te pongan en una sala, tú ya estés con las gafas y ya estés viviendo ese entorno y tengas que ir andando hasta tu tren, sentarte todo con las gafas de realidad virtual. También me ha gustado el hecho de que cada golpe, cada frenazo que pega Can Can Coaster se ha aprovechado para poner unos efectos, la verdad es que bastante guays y resultones. El viaje en sí es, estás en una especie de tren nave espacial que te lleva hasta una nave y tú tienes que hacer una especie de misión y vas volando por el espacio este de los mundos de Valerian. Está bien, está bien, no me arrepiento de haber pagado los 6 euros en absoluto porque me ha gustado, pero yo tal vez en lugar de 6 lo vería más guay haber pagado por sobre unos 4 euros, sobre unos 4 euros la veo genial. Y si ayer nos pareció exagerado la cantidad de gente que había, hoy es muchísimo más exagerado y hay colas que sobrepasan la hora, es tremendo y estamos hablando que tienen unas operativas extraordinarias. La mayoría de sus atracciones están funcionando con 4 trenes y van volando. La mayoría de sus atracciones están funcionando con 4 trenes y van volando. La mayoría de sus atracciones están funcionando con 4 trenes y van volando. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esto no me ha pasado con Blue Fire, que la he disfrutado igual que ayer, lo cual es una pasada. Otra cosa que me está ayudando mucho de este segundo día es a posicionar en qué parte del ranking estará cada una de las montañas rusas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La verdad es que de las Dark Rites antiguas, este cuento ruso navideño es el que más me ha gustado hasta ahora. Es de 1998, está muy conservado y se le ve muy tierno. La verdad es que es bonito. ¿Cómo va esto? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Atlantis Adventure que es pues un juego de estos por de disparar estás disparando las cositas algunas se mueven algunas no el mono está bien hecho es guapete y ya está pero es que a mí las cosas así tipo arcade no me van demasiado pero bueno es un buen añadido y está bien 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 y está bien